¿Qué lo que hay gente? ¿Cómo va su día? Espero que todo bien. Hoy volvemos con las novedades sobre sus trappers favoritos. Les recuerdo que me sigan en Instagram, en Facebook y en mi playlist de Spotify. Todo está aquí en la descripción. Ahora sí, comenzamos. Para iniciar, les comparto la opinión de Litkila sobre Duki que recién hizo durante un stream. Se sabe que Litkila es una persona que se enfoca en su carrera, siempre tratando de no meterse en polémicas y por lo regular no opina mucho sobre sus colegas u otras personas. Pero esta vez lo hizo. Se sabe también que Duki y Litkila antes se tiraban buena onda, nunca fueron amigos, pero de un momento a otro se distanciaron. Luego Duki en un par de ocasiones habló sobre Litkila diciendo que no jodía con él. A pesar de todo, la última vez que Duki habló de Litkila solo dijo que es muy bueno, pero que ahora con sus últimos temas no estaba demostrando ese potencial que lo caracteriza. En realidad nunca hubo un gran problema entre ellos, solo un malentendido. Era todo lo mejor. Y obviamente que fuimos creciendo, cada uno se fue separando del camino. O sea, nunca fuimos amigos. La apuesta es que nunca fuimos amigos. O sea, siempre tuve la mejor todo porque compartimos un millón de eventos juntos. Viajes de 14 horas de acá hasta Salta, hasta Jujuy, hasta todos lados. Porque acordate que todos los pibes del quinto viajábamos en el mismo colectivo. Ahora pasamos repiola porque, qué sé yo, en Uruguay habíamos tenido eventos. Tuvimos eventos en todos lados. Y toda la mejor. Pero cuando empezamos a hacer música, cada uno fue por su camino. Ustedes saben que yo tengo un perfil donde a mí no me gusta... O sea, a pesar de hacer muchas boludez y de todo eso, yo soy alguien bastante de perfil bajo. O sea, yo no muestro nada de lo que tengo prácticamente. Pero no porque esté mal. Yo respeto a la gente que lo hace. A mí no me cabe hacer esas cosas. Y capaz que el chabón es un toque más abierto en ese sentido. No sé qué habrá pasado. Porque la verdad es que no sé qué habrá pasado. Pero de un día para el otro, el chabón, vi que me bardeó en un par de... No sé si fue bardeo en realidad, ¿no? Tipo, no sé, me nombró, pero como... Efectivamente, no sé cómo mierda se hizo. Tirámosme ahí alguna gilada por Twitter. Después una vez le preguntaron por mí en un vivo y dijo algo. Y siempre aparecía diciendo algo. Y obviamente que a mí no me cabe esa movida. Entonces yo capaz que prefiero hablarte a vos sola y decirte... Che, qué onda con vos, qué pasó por Instagram, ¿no? Como sea, tampoco fue algo tan grave para vernos en persona y nunca más nos cruzamos. Para arreglar las cosas, qué sé yo. O sea, no me cabe andar, qué sé yo, ustedes. Nunca me van a ver a mí en una historia tirando... Porque no me cabe eso, ¿entendés? Y nada, amigos, medio raro. Pasó todo eso y eso pasó con mucha gente del ambiente. Y la verdad, ni idea por qué. No solo conmigo, ¿viste? Es como que la movida se empezó a separar mucho de un día para el otro. O sea, yo la verdad es que yo siempre lo respeté a todo. Y yo me sentí que todo era, qué sé yo. Yo, por más que haya gente que no haya sido mi amiga, por así decirlo. La considero compañero de ese tiempo, ¿entendés? Y la apuesta, le gusta a quien le guste, son tiempos para la historia que van a quedar, amigos. Nosotros marcamos una generación y nadie puede decir lo contrario. Está bien, uno fue el primero, el otro fue el segundo, el otro fue el tercero. Pero depende qué nombre le querés poner. O sea, porque en realidad todos sabemos que todos fuimos todos. Todos fuimos los unos, prácticamente. Porque toda la generación de los pibes del quinto escalón fuimos todos los que marcaron el antes y el después en la movida argentina, tanto sea como la música, tanto sea como todo. Porque lo que despertó el éxito de todo, literalmente, fue el freestyle. Más que la música. Obviamente fue la música, ¿no? Pero más que la música fue el freestyle porque el público de todos nosotros era el público de música, ¿entendés? Y pasó eso. Y bueno, con el Duque está todo bien, gente. Para los que preguntan, no sé. O sea, no son amigos como lo repito, pero yo le hablé hace poco al chabón. No me acuerdo por qué. Y hablamos. ¿Qué onda, amigo? Le dije, porque me acuerdo que yo me fui a grabar un tema con Tal y Goya al estudio y lo crucé ahí y el chabón vino, me saludó. También lo había cruzado en Miami, la primera vez que viajamos en Miami. Nos saludábamos así, pero como que todo así y demás, ¿viste? Y como que antes de eso el chabón me había bardeado, no sé qué. Fue medio una cosa rara que yo entendía. Y hablamos, boludo, con el chabón por Instagram igual, no en persona. Porque lo vi ahí en el momento, pero como que no sé, no he pintado hablar ahí. Y hablé por Instagram, ¿qué onda? Entonces, está todo bien, está todo mal, tipo, ¿sabes qué onda, viste? Porque a mí no me cabe tener bondi con nadie. Yo soy un tipo tranquilo, un tipo concreto, un tipo humilde. Ah, tirada la de ley. Y dijiste, no, pero feo, posta. O sea, yo no me cabe el beef, ¿entendés? Ni nada de esas pelotudeces. Y si lo hacen es algo personal que se tienen que arreglar cara a cara, amigo. Porque para qué separar, boludo, ¿entendés? Somos dos personas que son bastante conocidas, cada uno tiene su público. ¿Para qué separar sin razón? Está bien, si el chabón me hizo algo imperdonable, olvídate, está todo mal. Si yo le hice algo a él, obviamente lo voy a entender. Yo no sé qué es lo que pasó, ni nada de eso. Así que, nada, hablamos. Le dije, ¿qué onda con vos? ¿Todo bien? ¿Todo mal? El chabón me dijo que estaba todo bien, que no le gustó algo que había hecho mi manager, no sé qué. Le dije, bueno, listo, o sea, qué raro, ¿no? No llegué a entender eso. Pero le dije, bueno, fue. O sea, por mí que termine todo piola. Para mí es una gilada que estemos tirando ahí indirecta, sabiendo que nadie nunca hizo nada malo por el otro. Pum, todo bien, listo. Creo yo que quedó todo bien. Ahora vamos a ver cómo sigue todo. Pero yo, personalmente, al chabón lo respeto. Si bien hay muchas cosas que no compartimos, o sea, yo no comparto la ideología de él. El Niapalo comparte mi ideología. Tampoco su estilo de música no lo comparto. Él no comparte el mío. Tenemos un millón de diferencias. Pero somos dos guachín, amigos, que vivieron un sueño de la nada, ¿entendés? Tipo, cada uno se ganó lo suyo. Yo sé que en ese sentido el chabón me respeta. Él sabe de dónde vengo. Sabe que soy un pibe de barrio. Yo sé que él lo es. Yo sé que él tampoco es ningún gil. Y los dos hicimos tantas, pero tantas cosas, amigo, que algo de respetar. No solo yo y Duki, yo, Duki, Eko, Dani, no sé, Wos, Trueno. Cualquier persona que vos quieras nombrar, amigo. Somos gente que la posta luchó por estar donde está sin pensar en que esto algún día iba a llevar a algún lado. Entonces, olvídate. Está todo piola. De buscar puterío. Nunca va el puterío de mi parte. Porque si hay puterío, yo obviamente no soy ni un gil. Yo, si tengo problemas con alguien, yo también soy alguien bastante calentón. Entonces, agarro y listo. Le hago la cru, olvídate. Como está todo mal, como está todo bien, como está todo mal. Pero siempre, perfil bajo, siempre tirando al DM o siempre las cosas así tranquilas. A mí nunca me van a ver tirando una historia, guardando a nadie, nada de eso. Porque la posta que eso no me cabe. Así que nada, amigo, eso es. O sea, creo que es la primera vez en mi vida que hablo así, tipo concreto, de una persona, ¿entendés? Pero bueno, se pintó hablar así. Lo hago con ustedes. Lo hago porque esto es Twitch y es una plataforma donde también es algo de la naturalidad de una persona. Y yo estoy hablando naturalmente como yo pienso de verdad, ¿entendés? Entonces, eso es lo que yo creo. Y nada, amigo, eso. En resumen, de mi parte está todo peor con el chabón y lo respeto. Fue. Y compartimos, o sea, tenemos ideología distinta, está todo peor. Con él y con todos, amigo. O sea, el que se llama conmigo es porque quiere. Tampoco es que soy ni un gil que me estoy haciendo la víctima, nada de eso. Porque qué flash, ¿entendés? Nada que ver. O sea, yo me considero que soy una buena persona, que nunca le hice mal a nadie. Y que capaz que lo que cae mal mío de algunas personas, lo único que yo creo que puede caer mal, puede ser el tipo de humor. Porque obviamente que toda la persona tiene un tipo de humor distinto. Si bien yo flasho resarpado, puede haber todo 15.000 personas que me están viendo en vivo que se cagan de la risa y le gusta. Y anda a saber, capaz que hay la mitad de, qué sé yo, 6 lucas de persona no entran porque no le gusta su humor. Anda a saber, cada uno tiene lo suyo, ¿entendés? Así que bueno, ya saben que todo está bien, Lit dijo que ya habló con Duki y no existe ningún problema. Ya luego después, hablando sobre Litquila también, tenemos algo relacionado con la pelea entre Paulo y Big Ligas. Ya sé que esto pasó desde la semana pasada, pero en mi canal no toqué ese tema, así que lo haré de una vez. Para comenzar, les cuento que Paulo trabajó un tema con Litquila hace unos meses, cuando se tuvo la oportunidad. Ese tema se ha convertido en uno de los más esperados por toda la gente, ya que Paulo y Litquila siempre fueron amigos, pero nunca trabajaron juntos en un tema. Y ahora que por fin se logró, es imposible lanzarlo, o al menos eso dice Paulo. Así que bueno, Cristo hace poco habló sobre ese tema, diciendo que Paulo tiene la libertad de lanzarlo cuando quiera. Además de que trabajan bajo la misma disquera, y eso facilita todo. Cristo deja saber que Paulo no creía en Litquila, y que además en un principio no grabó por cariño con artistas de Argentina, sino que ahora lo hizo porque los necesita. Cristo ha manifestado ya muchas veces que Paulo es quien miente y que se hace la víctima en esta situación. Ahora alega también que Paulo ni siquiera confiaba y que además no quería grabar con los artistas de su propio país. Se está metiendo con algo personal. Así que bueno, de mi parte me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Creen que Paulo no confiaba en Litquila? ¿Creen que Paulo en realidad sí puede sacar música? ¿O creen que Cristo se está metiendo con cosas que no van al caso? He visto comentarios de gente diciendo que Cristo con estas declaraciones solo demuestra antiprofesionalismo. También Cristo puede estar enojado, tal vez porque su identidad secreta ya fue revelada. Y es que no sabemos qué es lo que busque Cristo con todo esto. Pero bueno, pasamos a lo siguiente y es que hace poco Frijo tuvo una pelea con Martín Sirio. Frijo dejó saber su molestia por medio de Twitter diciendo que le parece desagradable el hecho de contar sus experiencias sexuales de la manera en que lo hace. Ya luego Martín Sirio por su Instagram salió a responderle a Frijo diciendo que le parece doble moral lo que estaba haciendo. Ya que el mismo Frijo en sus canciones también toca este tipo de letras. Por lo tanto Frijo no estaba quejándose por las cosas que cuenta, sino más bien se quejaba por tener otra orientación sexual, según las palabras de Martín. Ya luego más tarde Frijo realizó un en vivo por Instagram y los seguidores de Martín lo atacaron una y otra vez consecutivamente. Después de ahí Frijo volvió a hablar y esta vez reaccionó a un antiguo video. Pero bueno, en realidad es más de lo mismo y aquí el detalle está en que todo se malinterpreta siempre. Pero nada, como siempre les digo, todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero eso sí sin llegar a ser tóxicos. Luego después también Mike Souzaite lanzó un mensaje para ICA en defensa de Echo. En pocas palabras Mike dejó saber que desde un principio él fue de los primeros en confiar en el talento de Alejo. Que además lo conoce bien y que si quiere compararse que lo haga con alguien que lleva su misma trayectoria musical. Hermano, yo te conozco hace una banda, boludo, hace una banda. La primera vez que hiciste trap o que empezaste a explorar el trap fue conmigo. El primer tuve trap en Argentina, lo hicimos juntos. Querer respaldar discos yo tengo un montón. Conociste casi toda la gente que te rodeo hoy por mí. La misma gente con la que hoy adorás o querés o todo, se te reían la cara. Y yo le decía, este tipo es bueno, este tipo es bueno para grabar. Yo te ponía ficha cuando ninguno ni los pies guarderos se te reían en la cara, boludo. Igual le venía acá a tirarlo cualquier guachín así que se te cruza a decirle de los granitos y a darle como moria casano así, boludo. Tenés memoria porque como tenés memoria para tirarle a los más guachos yo también me acuerdo cuando eras más guacho vos, ¿me entendés? Entonces no. Vamos a decir las cosas claras. Abrazo, bebé. Todo esto es un mal, eh. Que me debes mucho de todo lo que te está pasando. Así que nada. No le tires a los más guachos, medite con los huevos. Que tienen los mismos años de carrera. Si querés medimos con disco. Me chupa un huevo, me da igual. Yo sé lo que soy como rapero. Vos lo tenés más que claro. Lo que soy como rapero, así que nada. Tranquilo, pa. No te cagaría palo jamás ni nada, ni entraría en todo eso porque no estoy para eso. Estoy para hacer música y conozco el pibes que sos. Un chico de tu casa, sos un nene bien. Pero si querés, si te enoja esta situación, pon un vid y listo. Ya está. Está partido. Por otro lado, también al parecer el problema entre Frijo y Chiki nunca terminará. Y es que hace poco Frijo alzó un freestyle y agregó el hashtag nuevo lenguaje. Se sabe que Chiki está preparando su disco llamado el nuevo lenguaje. Que por ahí dice que está terminado y que hasta está trabajando en el volumen 2 y en el volumen número 3. El caso es que Chiki al ver la publicación de Frijo se burló de él. La pelea de Frijo y Chiki es un cuento de nunca acabar. Chiki siempre busca la manera de contradecir a Frijo. Y a Frijo nunca le gusta quedarse de brazos cruzados. Y responde a todo lo que le digan. Pero bueno, a pesar de todo esto, aún me quedan esperanzas de que algún día termine. Luego también Frijo alzó un par de videos dejando saber que su productor lo traicionó. Frijo cuenta que fue el único que lo avaló y que ahora prefiere olvidarse de él. Qué cosa papi, yo sabés muy bien a quién hablo. El único productor que yo avalé, de verdad, al que me ponga el autotune, al que puse todo. Y en la primera de cambio le presenté a la gente que quería conocer, a la gente por la que se moría a conocer. Y es posta, guacho, esto es real, de verdad lo que estoy diciendo. Ustedes ya sabrán de quién hablo, no lo voy a etiquetar porque no vale la pena. Porque no quiero que ustedes pongan que le estoy tirando. A esa persona le presenté a todas las personas del género, la persona más pegada de acá de Argentina. Y cuando hizo eso, con un amigo y con un compañero, cuando no lo conocía nadie, cuando no lo estaban avalando lo de acá, le hice la cabida. Yo lo tenía DJ y lo llevé a todos lados, guacho, a que toque conmigo. Grabé un montón de canciones con él, me encargué de otras vainas, proyectos futuros. Bueno, ahora quiero que sepas vos, pedazos de gato, que sabés quién sos, quiero que sepas que las letras de los temas son mías, papi. ¿Entendés? Si la pista es tuya, la pista es tuya, yo no usé tu pista. Las letras son mías, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Y quiero que sepas una cosa, vos te podés quejar si yo subo una pista tuya con un tema mío. Pero eso no va a pasar, papi. Y lo que más te va a doler es que todos esos palos que teníamos y todo, los voy a hacer con gente re grande, amigo. Y lo voy a hacer porque las letras son mías, guacho, ¿entendés? Y vos re fakeaste conmigo, te presenté todo, te hice parte de mi familia, guacho. Te presenté, te llevé a girar a todos lados, cuando vos estabas acá, te brindé amor de verdad, guacho. Yo te quería, papi, yo lloré con vos, hermano. Y vos me re fallaste, guacho. Y por más que seas buen productor, lo que sea, buenos productores sobran. Pero las buenas personas no, y vos no te comportaste como una buena persona conmigo. No, guacho, esta industria está así por un montón de gente como vos, que son carroñeros, que se acercan a una persona, mienten, dicen que lo que me querés, que me querés cuidar, que me querés proteger, que querés ser mi familia y lo único que importa es el billete, los porcentajes, esas cosas. Yo no compro más. Y así van a ser con un montón, con un montón de personas, guacho. Así, así como hay productores de puta madre, productores con los que voy a seguir a muerte, productores que respeto y que amo, guacho. Hay gente como vos, guacho. Y la industria está así por un montón de gente como vos, que te venden una cara y muestran otra. Así que nada, guacho. Yarao para tu carrera. En un año nos vemos. Y vemos cómo están las cosas. Así que nada, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.